Música Bueno, hoy es martes 16 de enero del año 2024 ¿Tú con quién vives? Vivo con mi novio y dos perritas Con mi novio ¿Cómo le llamas sin apellido? José ¿Cuánto llevas con José, más o menos? Más o menos dos años ¿Y hoy qué decidiste cambiar? Lo principal para mí es la relación con mi mamá Mala No sé La verdad A veces siento que buena, que me quiere mucho, que nos queremos, que somos muy amigas Pero la mayor parte del tiempo discutimos por todo, me hecha cantaleta Todo, o sea, no, en general es más bien malito ¿Tiene hermanos? Tengo un hermano mayor ¿Y entonces hoy hay que estar dispuesta a cambiar? Eh, muchas cosas Empecemos por la primera Sí, la relación con mi mamá ¿Entonces la arreglamos? ¿O la acabamos de dañar? No, la arreglamos La arreglémosla ¿Qué más? Sí Eh, bueno En la parte de enfermedades, eh, la migraña Migraña ¿La quitamos toda o la dejo un poquito? No, toda Completamente Eh, mucho dolor en el cuello Dolor en el cuello Y en la espalda ¿Lo quitamos también? También También Bien ¿Qué más? Bueno, eh Me sentía muy triste Lloraba mucho Desde la muerte de mi padrastro ¿Cómo llama el padrastro? José O sea, usted todo se los consigue con J No ¿Cómo llama tu papá, Jorge? ¿Cómo llama tu padrastro, José? ¿Cómo llama tu novio, José? Pues estoy que me cambio el nombre yo también, José Aurelio También Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más tristezas hay? Bueno, hace Dos años larguitos Terminé con mi expareja Con él Duré seis años ¿Y terminaste con él? ¿Y la policía se dio cuenta de que usted ha terminado con él? ¿O usted escondió el cuerpo muy bien escondido? No Ojalá, si hubieran dado cuenta O usted terminó fue con la relación Con la relación ¡Ay, qué susto me pegó! Terminé relación con... ¿Cómo se llama? Alejandro ¿Cuánto estuviste con Alejandro? Seis años ¿Y cuánto hay que terminaron? Hace dos años y medio, más o menos O sea, usted lo reemplazó muy rápido Sí Nos reemplazamos muy rápido ¿Y entonces qué quiere cambiar ahí? Porque ya Alejandro lo cambió Sí, claro Pero aún siento mucha rabia Por la forma en que terminamos todo Muchas injusticias ¿Y entonces esa rabia la estás guardando en tu corazón? Sí ¿Y entonces quién la tiene que sacar? Yo ¿Usted que es la que la tiene? Tú Sí Entonces vamos a sacar esa rabia Sí También, bueno, soy muy ansiosa Quiero todo ya A eso no lo logró ni Dios No Mire cuánto lleva haciendo la creación Y todo el poder que tiene Sí, soy súper impaciente Por lo menos es súper Mucho Listo Hay algo que sí Siento mucho Y soy consciente Es que me da miedo todo O sea, literal Estoy en un carro Y me imagino ya el accidente O voy en un avión Y me imagino las peores cosas O estoy en el mar Y también siento que va a pasar No, pues el tsunami O sea O sea, no sé Es pésima para imaginar Pero pésima No ha acertado ni una Ay, no Horrible No sé Y yo trato de pensar en otras cosas Pero se me viene el peor escenario No, pues Con imaginativas así ¿Para qué enemigas? Y que fuera buena para acertar y adivinar Pues no adivinan ni media No, menos mal Porque es lo que me imagino ¿Qué más? Bueno, soy muy mal geniada Pobre José De hecho La iglesia católica Tener otro santo Ay, sí Ay, sí Me volví muy cantalentosa con él Ay, usted es la que cuestiona a su mamá por cantalentosa ¿Con qué autoridad moral lo hace? Es que Es que esa es la cosa O sea, yo siento Como si me estuviera volviendo mi mamá O sea, me veo reflejada en ella En muchas ocasiones Y yo digo No quiero O sea, no quiero esto Pero vamos a cambiar eso Para que no termine Peor que su mamá Porque como usted empezó tan joven A echar cantaleta Ya cuando tenga la edad de su mamá Va a ser toda una experta Una profesional en cantaleta Ay, sí Sí Bueno Eso y Muy insegura ¿Estás segura de eso? No Sí, soy muy insegura La gente me dice Como que hay Ese talento que tienes O que eres buena para esto O estamos en algún lado Y quiero opinar algo Pero no, mejor no Y resulta que sí Eso era muy buena idea Entonces No sé Siento que en ocasiones Soy muy insegura Por lo menos ¿Estás segura de eso? Entonces Se contradice Sí Es una contradicción ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Soy muy alérgica al frío Al Alérgica al frío Tiene el sentido El ventilador No Es la ventana Pero es que está haciendo Mucho calor Por favor Listo Bueno Yo creo que eso ya lo dije Que últimamente He llorado mucho Me acuerdo mucho Del tema De mi padrastro De todas las cosas Que me han pasado En la vida Puedo decir Que esa ha sido La más fuerte Listo ¿Y qué le pasó? Le dio un cáncer Le amputaron un brazo Vivió Tres años más Y murió Hace tres años Muy bien ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveché una vez Que empieza vida nueva Para que disfrute Esos 56 años Que le faltan Bueno El tema Del emprendimiento Lo tengo Desde el 2018 Pero He sido Inconstante A veces Estoy súper animada Y empiezo A trabajar Con toda la actitud Y me empieza A ir muy bien Y Pasa cualquier cosa Y ya me desanimo Y ya dejo El negocio Quieto un tiempo Y así Me la he pasado Listo Pues tiene que cambiar Antes de 56 años Si se demora más Ya ni cambia Ya es así Sí, ya Pues eso es como Lo que tengo Anotadito por acá Entonces cierra los ojos Que vas a un ensayo Comprobatorio Vamos a iniciar Con ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde 1 hasta 5 Piensa en un momento Cualquiera de tu vida Que te afectó Y me lo dices Cuando eras niña O grande Triste O José Lo que llegue a tu mente Uno Dos Dos Si era de día O era de noche Si estaba sola O con alguien Tres José José Padrastro Miedo Triste Cuatro Cierra de día O era de noche Con quien estabas Con quien estabas ¿Cómo estabas? Piensa en ese momento En ese momento De tu vida Y me lo dices Da de noche Es de noche En la casa donde vivía antes Estoy en la casa donde vivía antes Si, todo está oscuro Todo está oscuro Siento mucho miedo Tristeza Soledad Estoy en la cocina Y decido tomarme unas gotas Para tranquilizarme Me tranquilizo Alejandro Alejandro llega Enojado Siento mucho miedo Siento el corazón Muy rápido No sé qué pasa Alejandro llegó armado No ¿Qué crees que te puede hacer Alejandro? Gritarme Cierra los oídos Cuando yo no quiero ver una cosa Bajo los párpados Y no veo Cuando yo no quiero escuchar un grito Vagabundo Cierra los oídos A gritos necios Oídos sordos Él está gritando Es muy distinto decir Alejandro me grita Que decir Alejandro grita Quítale el me Alejandro grita Observa por qué grita Piensa que nadie lo oye Como está tan oscuro Quiero hablar con él Permítele que se exprese A través de tu mente Alejandro ¿Puedo saber por qué estar gritando? Porque se tomó unas gotas Ah, te tomaste unas gotas Para gritar En cambio Nata Nati se tomó unas gotas Para tranquilizarse Hubiera sido Tomar de las mismas gotas De ella Entonces le pides Perdón A Nati Por haberte tomado Esas gotas Para gritar Perdón Eso sí es bonito Pídale perdón Y aprovechando las gotas ¿Qué más quieres Que te perdonen a ti? El haberla echado De la casa En tres ocasiones Es que la casa ¿Era de quién? Era la casa De tu mamá No Entonces ¿De quién era la casa Que tú dices Que la eché de la casa? De los dos Ah, entonces ¿Cómo la echas De una casa Que es de los dos? ¿Estabas borracho Cuando lo hiciste? No ¿Estabas enojado? Sí ¿Y por qué Estabas enojado? Porque ella Es muy mal geniada Ay, eso sí es cierto ¿Para qué vamos a negarlo Que es cierto? ¿Pero usted la conoció así? Hay personas Que consiguen Un perro Pittsburgh Que saben Que es bravo Mal geniado Y se lo consiguen Y tienen Ese perro Pittsburgh Simplemente Simplemente Le ponen Bosal ¿Usted se la consiguió así? ¿Lo hubiera pedido Consiguir un bosal? Observe Cómo queda de bosal Póngaselo Queda toda rara Pero a lo mejor Le gusta así Es que esa fue la que usted Se consiguió Ya te dije Hay gente que consigue Perros bien bravos Bien enojones Y hay gente que consigue Perros bien mansitos Bueno ¿Qué fue lo que te gustó De ella? Porque alguna cosa Te gustó No has dicho Te hago la pregunta Distinto Alejandro ¿Cuánto tiempo Te la aguantaste? Cinco años Cinco años Entonces ¿Qué tenía bonito Que te la aguantaste Cinco años? A ver Empecemos por partes Tiene un cuerpo espectacular Sí Es inteligente Sí Bueno Entonces te gustaron Dos cosas ¿Qué más le encontraste Que te gustó? Porque lo del mal genio Tiene solución Con el bosal Disciplinada Es disciplinada Muy bien Inteligente Bonita Cuando se haga tomar una foto Simplemente le decimos Que se quite el bosal Y todo Se soluciona Entonces ¿Qué quieres que ya te perdone hoy? ¿Qué quieres que ya te perdone hoy? Ahí sí Ahí sí tiene razón Ella Hay que reconocer al que tiene la razón En el mal genio la tiene usted Pero eso se soluciona con el bosal En el haber dicho las cosas de mala manera Ahí sí Ahí sí Ahí sí tiene la culpa usted Y no hay bosal para eso Porque salieran muy bonitos los dos a la calle Cada uno con su bosal ¿Le pides perdón? ¿Le pides perdón? Pídale perdón Perdón ¿Qué más quieres que te perdone? Porque ya la perdiste Ya no la recuperas Y a otro la agarró El haberla Sacado de la casa de los dos Y no haberle dado absolutamente nada Ahí sí obraste mal Díale perdón Perdón vida de mi vida Perdón por lo mal que te he tratado Perdón Y la perdiste Pero tomaste una mala decisión ¿Qué vamos a hacer? Ya otro día será Bueno, antes de despedirnos ¿Qué más le quieres decir A la vida de tu vida? Me ha dolido mucho que también se haya quedado con mi perrita Con mi, con mi, con nuestra Es que todo lo que ustedes tenían era nuestro Nuestro amor Nuestra casa Nuestra perrita Nuestras discusiones Todo era los dos Todo era los dos Ya la perdiste Ya la perdiste Ya la perdiste Ya échate al dolor Cierra ese ciclo Y me despido Porque voy a continuar con ella Ahora Nati Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Cuando Vi por última vez A mi padrastro Por última vez Vamos a ver si fue por última vez Adelantémonos en el tiempo Observa en el espejo del tiempo tu vida Y vamos al momento en el que tienes 45 años Observa tu vida ahí en el espejo Observa cómo vas Observa si sigue siendo bonita Como cuando tenías 34 Observa si continuaste con aquel emprendimiento que tenías Sí Sí Ahora avancemos más en el tiempo 55 años Observa cómo vas Observa Observa Si te casaste Si eres mamá Me casé Me casé No tengo hijos Muy bien Muy bien ¿Y eres feliz? Sí Entonces avancemos más en el tiempo Vamos al momento en que tienes 65 años Y observa a qué te dedicas Y observa a qué te dedicas Cómo vives Cómo va tu salud Si quedó algo de aquella belleza que tenías a los 34 Queda un poco Todavía tengo un poco Todavía tengo un poco ¿Tu salud va bien? Sí ¿Cómo vas con tu pareja? Bien Ahora avancemos más en el tiempo 75 años Ya se ven por ahí arrugas Pero cada arruga tiene una historia para contar Una anécdota ¿Cómo vas? Ya no me veo También Es que ya son 75 Antes ha salido muy bien ese esqueleto Un esqueleto con 75 años y te va funcionando tan bien No es enfermo Pero mire ese corazón Lleva de 35 años palpitando sin parar Muy buen corazón Sí Bueno Ahora sigamos al momento en el que ya te tienes que ir Ya no puedes permanecer más tiempo aquí Vamos a esos últimos momentos Y observa a quién te está despidiendo de este lado Porque al otro lado también te están esperando Ya es hora de soltar ese cuerpo Que brille siempre para ti la luz perpetua Suelta ese cuerpo Suelta ese cuerpo Vete en paz Y observa a quiénes te aguardan en el otro lado Observa si está tu padrastro Sí Bueno, salúdalo Dile que ya llegaste Ya llegué Ahora sí disfruta allí la luz Disfruta tu familia Disfruta tu esencia ¿Cómo te sientes? Feliz Ahora con esa felicidad Observa qué mensaje le quieres enviar A esa jovencita de 34 años allá en la tierra Que dejé de preocuparse tanto Quítale el tanto Que dejé de preocuparse El tanto sobra Que dejé de preocuparse Listo Entonces retírale las preocupaciones Tú lo puedes hacer porque eres el mismo espíritu Entonces retírale todas las preocupaciones Preocupación es ocuparse de algo antes de que suceda Por eso se llama preocupación Ocuparme de algo que todavía no está Que no es Entonces retírselas todas Que no quede ninguna ¿Qué más le vas a retirar a esa jovencita? El afán El afán me parece muy bien ¿Qué afán tiene de pasar corriendo por la vida? Si igual tiene que esperar lo que le corresponde Es como el que llegue en un carro último modelo de carrera muy veloz Al semáforo y esté en rojo Por más que haga bufar ese motor El semáforo no va a cambiar antes Tiene que esperar ¿Qué más le vas a cambiar a esa jovencita? El mal genio A eso sí es lo primero Quítale ese mal genio Y ponle uno bien bueno Mejor que el que tenía aladino en la lámpara Porque todo el mundo Y hablar del genio de la lámpara aladino Era muy bueno No A esta jovencita le pones uno mejor que el de aladino Y como no vamos a ir ahora a comprar lámparas Se lo pone en el corazón Entonces Que Nati quede con el mejor de los genios Alegre Sonriente Misionera de la ciencia a la paz Paz, ciencia Sexy Romántica Sensual Alegre Optimista Rizueña El mejor genio que encuentres Mucho mejor que el de aladino Alegre Sonriente Positiva Optimista Sexy Romántica Sensual Y ponle sonrisa permanente Ya tú verás si le pones sonrisa pexoden O permaden La que tú quieras Sonrisa permanente Y encuentra que le estaba causando la migraña Hale una introspección espiritual bien completa Y encuentra que estaba somatizando Que lo convertí en migraña El estrés Y esa jovencita bonita Que le vio de bonita al tres Tengo estrés Y muchos en Medellín Les dio por tener el mismo tres Estando el cinco Que es el número Por naturaleza De la naturaleza Cinco dos en las manos Cinco dos en los pies Cinco sentidos en el cuerpo Cinco continentes en el planeta Cinco vocales en el alfabeto Hasta el corazón tiene cinco Sin corazón no hay vida Sin corazón no hay alegría Por donde uno mira hasta el cinco No sé esta jovencita bonita Inteligente Que le encontró al tres Es que estoy estresada Hoy tengo estrés Empezando porque el tres No tiene personalidad Tiene cuatro letras Es disque tres Y tiene cuatro En cambio el cinco Cuéntelas Tiene cinco Entonces retiras ese estrés Y colocas un es cinco Entonces coloquen el cinco ¿Qué más estaba causando La migraña? Pensar tanto Darle tantas vueltas A las situaciones Y Marese Estaba sobrecargando Todas esas neuronas Todas esas conexiones No las dejaba descansar No retírale tanto Pensamiento redundante Repetitivo Todo lo que sobra Estorba ¿Qué más le estaba causando La migraña? Tanta desconfianza ¿Y a qué o a quién No le tenía confianza? Empecé a desconfiar De todos En negocios Amistades Entonces mira Ella era La que tenía La desconfianza Para librarse De que Se la llevara En un mal negocio Pero qué más Mal negocio Que convertir eso En migraña Ni que las migrañas Fueran tan agradables Tan positivas Tan felices Ahí sí Voto corriente Desconfianza Para que no me lleven En un mal negocio Pero esa desconfianza Yo la transformo En dolor de cabeza Migraña Voto corriente No seguir con la desconfianza Pero sin dolor de cabeza Vamos al origen La causa De la desconfianza En qué momento Esa niña linda Tomó la decisión De desconfiar Porque ella empezó Por desconfiar De todo el mundo Pero yo pregunto ¿Qué le han hecho Los chinos Para que ella Le tenga desconfianza A los chinos? ¿Qué le han hecho Los árabes Para que ella Le tenga desconfianza A los árabes? ¿Qué daño Le han hecho Los habitantes De Brasil Los indígenas De la selva? Entonces no tiene sentido Tener desconfianza A todo el mundo A 327 mil millones 215 personas Que le rebaje un poquito Y le tenga desconfianza A todos los colombianos Pero igual Si miramos Todos los colombianos No son de desconfiar Entonces que le rebaje Un poquito Y diga Por lo menos Desconfianza A todos los antioqueños Pero si uno mira Todos los antioqueños Tampoco son de desconfiar Y resulta Que la desconfianza Era 4 o 5 personas Y la agrandó A todo el mundo Claro Cargando en esa cabeza Con todo el mundo Como la hable de cabeza 327 mil millones 215 personas Entonces le rebajamos Un poquito Sí Entonces rebajar Desconfianza A todos los que me dijeron No Entonces A todos los del barrio El poblado No Entonces síguelo rebajando Y al último Perdón Esas 4 o 5 personas Sí Listo Perdónenlos Y vamos a otro momento Que estuviera causando La migraña Quiero que salga como lo planeo Y rápido Y rápido Eso es imposible Vea Dios tiene más inteligencia Que usted Y tiene más poder Él planeó Una creación perfecta Y la hizo Pero se dio cuenta Que le quedó mal hecha Y la tuvo que destruir Con un diluvio Tan grande Que casi deja sin agua El océano pacífico Y el océano atlántico De toda el agua Que se gastó En el primer diluvio universal Y el Dios Luego volvió a hacer la creación Y le pidió a un viejito Viejito Noé Que le ayudara Imagínese Todo un Dios Pidiéndole a un viejito Que le ayude En la segunda creación Y que manejara un arca Y que lo hiciera El que nunca en su vida Había hecho una lancha Y habrá que hacer un barco Y que además se vaya de cazador Vestido con sombrero Ropa camuflada Capturar leones Elefantes Serpientes Tiburones Para meterlos en ese barco El pobre viejito Sin fuerzas Veneto Un Dios Y ahora me dice Que usted quiere hacer todo ya Y que le quede perfecto Va a ser esa nube Se subió muy alto A no ser que le pida ayuda A un tal viejito Llamado a Noé Y puede No le garantizo Que le ayude Usted se baja de la nube Listo ¿Qué más causaba la migraña? Tanto llorar Ay, qué problema Lloran los guaduales Llora el sauce llorón Lloran los cocodrilos Lloró Jesús Y lloran todos los niños Cuando llegan a este planeta Y usted sabe que es cierto Si el niño no llora Le pega una palma En las nalgas Y si no llora Le siguen pegando Hasta que llore Entonces ¿Qué tiene de malo llorar? Tanto Que hay una canción mexicana Dedicada a las lloronas Y hay un cuento de miedo Que le cuentan a uno De los abuelos Que se llama La llorona No, eso de que soy llorona No tiene nada de nuevo Ha habido cantidad de llorona En este planeta Tú retiras también eso Pero no lo quita el todo Porque los ojos Necesitan lubricarse Con las lágrimas Y el corazón Hita a desahogarse De vez en cuando De las presiones Listo ¿Qué más vas a cambiar? La relación con mi madre Me parece muy bien Que decidas perdonar A la viejita Ella te dio Lo que tenía para dar Te enseñó Lo poco que sabía Para enseñar Porque nadie Da de lo que no tiene Y nadie enseña Lo que no sabe Entonces ¿Perdonamos a esa viejita? A esa cansona Sí No es que muy cansona Es que hay que decir Las cosas como son Sí Entonces perdonemos ¿Qué más quiere sacar De esa cabeza Para que retiremos De una vez Por todo Completamente La migraña Y de una vez El dolor del cuello Y la espalda Todo eso que estabas cargando Repítelo Retíralo Cargas que se van Bellas cargas viajeras Cargas que se van Cargas que se fueron Tan, tan Todo lo que estabas cargando Fuera Out Out Que quedes liviana Como una pluma sevillana ¿Cómo te sientes? Más liviana Claro Claro Como una pluma sevillana Lista para empezar La nueva fase De tu vida Los últimos 56 años La cincuentona Más feliz De todo Colombia Sí Bueno Aquella imaginación Tan creativa De tan novela Que tenías De imaginarte Siempre es lo peor ¿La quieres conservar? ¿O tiramosos A la basura también? A la basura De una vez Para la basura Con eso Y ahora Preguntémosle A tu supermente A tu supraconciencia Que estaba causando La alergia al frío Tantas preocupaciones Eran también Las pre Ocupaciones Las ocupaciones De pre Ocupaciones De algo Que todavía no está Que todavía no es Y no sabemos Si se va a hacer Entonces retira También la alergia No la necesitas Alergia que se va Bella alergia Viajera Alergia que se va Alergia que se fuera Tan tan ¿Qué más vas a retirar? Hoy que empieza Arrita de nuevo Cambiamos a José Por un Oscar O dejamos a José De mi amor Listo Dejemos a José No lo cambiamos Por un Oscar ¿Consideras que estás lista Para empezar Esa nueva fase De tu vida? Sí Entonces ubícate En ese paisaje Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar Desde uno hasta cinco Con cada número Vas tomando el control Consciente de tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Más feliz que una lombriz Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Como Juliana Dos Sigue regresando Tres Reparada Cuatro Más feliz que una lombriz Cinco Toma el control Volví ¿Y cómo volviste? ¿Contenta? Sí Liviana Tranquila Sí, me siento diferente Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las livianas ¿Permites compartir la experiencia Con otras livianas? Sí Muy bien Entonces voy a suspender la grabación Y en unos diez minutos Te reenvigo al pasado Buenos días Te tengo buenas noticias El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 Seré el curso Presencial de hipnosis Introspectiva en Bogotá Aparta desde ahora mismo Tu cupo No te pierdas esta oportunidad De descubrir y desarrollar Todo tu potencial Con la hipnosis Tú también puedes ser un terapeuta Como yo Recibirás En solo tres días Lo que yo necesité Treinta años Para conseguir Buenos días Te tenemos noticias Ya hemos programado El curso Innosia Introspectiva Presencial En la Ciudad de México Y en Las Vegas Nevada Lo dictaremos El italiano Domenico Leone La mexicana Erika Ortiz Y yo Ya sea Que lo vayas a repetir O hacer de primera vez Siempre tenemos cosas nuevas Para todos No te lo pierdas Inscríbete ahora mismo Consulta acá Los datos de contacto No te lo pierdas No te quiero No te lo pierdas замечens ¡Dum breakfast! No te quiero No te quiero No te quiero Gracias por ver el video.